Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truck Simulator Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por Adrián Y como lo ven en el titulo amigos, hoy tengo la guapa de Alex Taborda En realidad ya se que me van a decir, hey Faletz a esa guapa le hace falta algunas cositas Si señores, por allá me hace falta la antena, los rines no le pude poner exactamente los rines porque vienen este juego en el American, no vienen esos Entonces pues le puse estos, no se, ahí le estoy cambiando ya las cositas a la guapa de Alex Pero bien, traté de ponerla lo más parecida posible, estas dos lucecitas la tiene la guapa de él El camarote esta vez si es un poco más parecido inclusive con este, como es que se le llama el cortavientos Y por acá tenemos el remolque el cual va a transportar 22 toneladas de crudo amigos ¿Por dónde Faletz? Por el alto de la línea, un nuevo alto de la línea que Adrián le metió al mapa Que pues bien, por el momento solo va a ser como para nosotros los que subimos video, los que hacen directos de este juego De este mapa, perdón Y vamos desde este punto de cala acá hasta Cajamarca A ver, sin más decir, vamos a encender la guapa Ok Don Buñuelo, perdón Alex está bordo si está viendo este video Amiguito, yo siempre ahí Ay pana, pero y esto por qué me está sonando así ¿Cuántas velocidades le puse yo a esto? Ay parce, no entiendo por qué carajo suena así Bueno, en eso también creo que es completamente distinta Pero bien, frente a eso si no puedo hacer nada amigos Porque así viene el mod Entonces me queda un poquito complicado, ¿no? Llevarle la contraria al desarrollador del mod Y bien amigos Ah ok, por acá creo que esto también se lo agregué Esta lucecita rojita se la agregué Pues yo ahí he encargado de decorarle el carro Y por acá atrás tiene una calcomanía y eso Entonces pues esas cositas sí son las que no se le pueden agregar Bien amigos Júzguenla ustedes ¿Qué otra cosa le hace falta? ¿Qué otra cosa no le puse? Cuidado, cuidado Voy los piso Esa no es la intención del día de hoy 375 caballos de fuerza Con una caja de cambios de 13 velocidades Empiezo a meter cambios Esperen, denme un momento Ok, todo está en perfectas condiciones Hoy decidí grabar mi cara Pero voy a hacer esto Porque vi que unos decían que sí Otros decían que no Vamos a hacer esto variado Unos días grabo con el trípode Y otros días grabo mi cara, ¿vale? Así lo vamos a hacer Así ya tomé la decisión de hacerlo Amigos, el día de ayer no les pude subir video En realidad porque Se me fue el internet durante todo el día Entonces pues les pido disculpas ahí A todos ustedes Pero ya hoy volvimos a la normalidad Inclusive ahora al final de este video Voy a saludar a todas las personas Que fueron a comentar el último video Que se subió en el canal de FalletsHD En realidad tuve tiempo para subir video Les pido disculpas porque Dije, no, es que ya quizás es muy tarde y eso Pero no debí dejar el canal ayer sin video Pero bueno, no pasa nada amigos Aquí estamos nuevamente Recuperándonos Y nada más y nada menos Que en la guapa de Alan Stabor De ese freno Le traquea demasiado sabroso Ahí está, séptima Y empezamos a escalar Hoy vamos a escalar Les recuerdo Un nuevo alto de la línea Es lo que vamos a tener el día de hoy Y este es el gran reto de la guapa Y nada más hace falta el letrerito por allá De la guapa y ya ¿Sí o qué? Ahí está ¿Listo amigo? Vamos a frenar aquí Y a darle paso al otro conductor Ok, el tipo me va a dar paso Así que nosotros Nos metemos Ahí está Esto Ustedes Nunca lo habían visto O sea Este recorrido que voy a hacer el día de hoy Jamás En sus vidas Nos habíamos metido Por aquí Inclusive Yo apenas voy a conocer también esto Lo pasé por así Como con cámara cero Nada más para ver Si no se crasheaba O algo así Porque siempre hay que rectificar eso Cuando se instalan nuevas cosas Al 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 mapa O sea Yo siempre lo rectifico Rectifico como la ruta Antes de De empezar el viaje Para que no se vaya a crashear En el En el viaje ¿No? Porque yo a veces Soy un poquito distraído Y no es que el mapa no funcione Es que Falet a veces No instala las cosas Como las debe de instalar Ahí va en sexta He visto que Alet sube Creo que esto En quinta O cuarta ¿No? Yo la llevo en sexta Porque pues Así es como va El juego Y ahí va bien Ahí va relajadita Sin necesidad De acelerarla tanto Que eso es un consejo Que él da Que no hay que Acelerarla tanto No hay que darle Tanta chancla Papi Hoy yo voy en carro ajeno Con algunas Modificaciones Estras por ahí Pero bien O sea No Trate de traerla Lo más Ah ok Y por acá está la palanca Que eso también Creo que Es No es válido O sea Tiene esa palanca Pero no la tiene Como cromadita Y eso ¿No? Pero sí Ahí va Frenteando El alto De la línea A 40 kilómetros Por hora 44 Perdón Ya se me estaban olvidando Los números A ver Que Alex Taborda Nos comente Si a este Alto de la línea Si se parece Al de la vida Real Amigo Usted más que nadie Se debe De conocer esto Yo sé Que tiene que estar Viendo el video Yo sé Que sí Porque él Ama a su guapo O sea Eso se le nota Suave Suave Hay que darle Suave El sonidito Es el que no me cuadra Pero de resto Todo bien Y la otra antena ¿Por qué no se la puse? Parce Porque El juego No me dejó Me dejaba poner La antena Del lado de acá Pero la del lado De allá No me dejaba Parce Y esta cosa Ah No hay un taller Porque aquí Tiene El ganso ¿Cómo se le llama A ese A ese A ese espejo Que viene hacia acá Pasan las ruedas Del remolque Y apriete Los falettes Adelante Hay otro policía Acostado Ok Es que esto es Como un mini Pobladito Y ahí te va Quinta Me va a adelantar Un furgoncito Entonces Creo que le voy a dar paso Ay no papi Se metió al otro carril Muy flojo Muy flojo ¿Por qué no? ¿Por qué no adelanta? Hágale Que ahí le estoy dando campo Adelante pues Vea Aquí me voy a meter a este carril Para que no diga Que uno es mala gente Hágale Que ahí tiene todo el espacio Del mundo Para que adelante Las veces que quiera No pero el tipo Es muy lento Amigos ¿Cómo es posible Que no va a adelantar La guapa aquí? Creo que esta guapa La he visto en videos Parce Uf Donde la graban Y va toda Dándole duro Pero o sea Por partes rectas Obviamente No crean que yo He visto a Alex Tabor da rápido Por el alto de la línea No Partes rectas Por lo general Las ratomulas Van muy rápido Y uf O sea Obviamente El poder De estas vainas Con inclusive Con tantas toneladas Que llevan En la parte trasera Y se les ve Pueden ir O sea Pueden ir Estos carros A 70 km por hora Desde el exterior O sea Las personas Van rápido Van volando Pero en realidad Van a la velocidad Prudente Entonces Estas máquinas Si son unas bestias Esto es mero poder Ahí está Empezamos a escalar Ahora sí Amigos Ojo Con ir a invadir El otro carril Ojo Ojo Pero lo primero Que digo Y lo primero Que hago Ahí está En cesta Vámono Quinta Uy Mano Espérate pues Se verá revolucionada Pero es que se revoluciona Mucho Ahí va Suba Suba Guapita Suba No le voy a dar Más chancla O sea No me va a pedir Otro cambio Ahí va lento Pero seguro Si le meto Otro cambio Ahí mismito Me va a pedir Otra vez quinta Inclusive No Aquí suben quinta Aquí suben quinta Uy Parse Si está jodido Ahí sube Ahí sube Va a tocar que bajarlo A cuarta Todo bien Mijo Déjeme pasar Déjeme pasar Todo bien Voy a esperar Que se salga Un poquito El terreno Ay Hoy no me pueden decir Que estoy manejando mal O bueno Que Alex Lo diga Le mando quinta Vean Ya ven lo que pasa Le mando quinta El carro puede Pero empieza como a forzar el motor Entonces no me gusta trabajar así con esos Bueno En realidad Si me gusta trabajar así Pero Hoy como vamos en la guapa Estoy tratando de hacerlo Como lo hace Alex Está borda Y uno de los consejos Que da Son esos De que él cuida el carro De que él cuida la mulita Suave Suave Va a empezar el trancón amigos Trancón en el alto de la línea Campeón Tocó bajar cambios Tocó bajar cambios Amigos Y no lo revolucionemos ¿Para qué? ¿Para qué me pongo a forzar el motorcito ahí? Ahora sí Porque ahí sí siento que puedo ¿Qué dice ahí? Curva peligrosa Por invasión de carril Ok Es bueno que nos avisen Ya ven Que por aquí nunca habíamos pasado Pero está bueno este alto de la línea Está bien sabroso Uy no pana Miren esa curva Miren esa curva Dios mío Miren esa curva Y ahí viene bajando uno Ahí viene bajando uno Ahí viene bajando uno Apriételo 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 Ahí a fondo Ahí a fondo Ahí a fondo Fallets La virgen de los conductores Supongo No 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 Que trancón tan tremendo El del día de hoy O sea En cuanto a eso Está chévere Este alto de la línea Los trancones A pesar de que sean aburridores Pero son realistas Entonces Chévere eso Yo sé que más de uno Está pensando Ese Fallets Tiene unas ganas De adelantar Sí señores Tengo muchas ganas De adelantar El día de hoy Pero es que parce Me da tanta vaina Porque vea Ahí viene bajando uno Y si me pongo a adelantar Ahí mismo Me voy a A estrellar Con ese tipo No parce Y bajando Quizás sí No No parce Es que el motor No me da para más Ahí lo llevo a fondo Y vea No me da más velocidad Aunque esa recta Estaba buena Para hacerlo Vamos a escuchar el motor Uy Me fui a la puneta Me fui a la puneta Me fui a la puneta Por estar mirando cosas Que no debía Parce ¿Por qué no me concentro? Ah Yo le puse Este coso aquí Es muy aburridor A fondo A fondo A fondo A fondo No pero Estos tipos Me van a hacer parar aquí Amigos Tengo que bajarlo A tercera Estos pedazos Estos pedazos Lo hacen como Un carna Ahí vamos Acá le dale Que en quinta se va Y en quinta se va Es que parce No tuviéramos el tráfico Adelante Ya había adelantado Esta gente Vamos a ver si puedo Vamos a ver si me da Voy espero retumbando Ese motor Vamos guapa Vamos 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 No parce Pero es que Es realmente Imposible Ya wey Vea Donde me hubiera metido Ahí estaba Pana No hay otra curva Toca dejar que ellos pasen Andamos Tercerita Tercera Tercera Es buenísima Para escalar Vean 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 El tipo Ya si se metió Baila Baila Perdió el año Perdió el año Perdió el año Uno menos Uy Ese man Le dio vía Si si Hay que ser amigable Yo no le iba a dar vía Yo no le iba a dar vía Yo le dije Si me toca a mí No Perdió el año Conmigo No parce Mira este alto No puedo adelantar O sea Si quiero hacer El juego realista No puedo adelantar Acá me toca esperar Mandar Tercero Y darle así Acelerador Suavecito Mandamos Segunda Y esperar A que esta gente Salga Ya sabe para qué Para yo poder agarrar Esa vaina Con impulso Vamos a ver El trancón Que traemos En la parte de atrás Así es Tal cual Tal cual Es el alto De la Push Eso Ya ven Dejamos que se fueran Ellos Dejamos que se fueran Que avanzaran Y ahora nosotros Le podemos pisar Ahí van Ahí van Pero voy a ver Si aquí les hago El adelantamiento Uy no parce Me queda difícil Porque vean Apenas voy yo entrando En esta curva Aunque había ahí Como un espacio Métase 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 amigo Ay viene uno bajando Amigos Viene uno bajando No le vayan a dar espacio Quien lo manda Yo sé que él lleva A fan también Pero pues Que se puede hacer Todos aquí Ay el man De esa camioneta Es muy amigo De ese tipo Vamos a ver Si conmigo Hacen lo mismo Uy no Pana Pero yo voy a hacer Una maniobra mortal Y de pronto Ale Esta borta Me sales regañando Venga Venga Voy a tratar De llevármelos Aquí cerquita Allá El otro tipo Se va a meter también Entonces yo Prendo mi intermitente Porque si el tipo Se va a accidentar Primero se estrella Él Ahora ya adelantó Vea Adelantó el bus No Pana Paila Yo si no puedo Uy si 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 puedo Si puedo Venga Venga usted El de la camioneta Que es todo bondadoso Todo bien Tocó chancletearlo Amigos Hágale Hágale Adelante 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 Y me va avisando Cómo está el terreno Allá adelante Uy no Parce Ese tipo Cómo hace eso No Pana El man ya se metió No Vea Vea nada más El T680 Que venía Del lado contrario Hágale Hágale pues Falets Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí va subiendo Detrás del Aga Polaris Uy Allá hay unos Conos Y seguramente Está la policía Entonces Vamos a darle Aquí suavecito Volvemos A nuestro Carril De pronto Está la policía Por aquí Hermano Y nosotros Con estas maniobras Tan peligrosas Es mejor no Es mejor Saber Cómo ir Por allá Hay otro Aga Polaris Pero De como Papi Aceler Amigos Esos carros Haga Polaris Esos carros Corren Harto Amigos Venga 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 ¿Dónde vamos? Ya casi llegamos Ok Uy Parse Falta Harto Vamos a darle Hasta este puntico De aquí ¿Vale? Hasta ahí Pensaba dejarlo aquí En esta finquita Pero dije No Lo dejamos Hasta ahí Porque a partir De ahí Fue que se le empezaron A meter Como la nueva Se le empezó a meter La nueva carretera De ahí para adelante Ustedes ya conocen Yo solo quiero Que hoy Ustedes Conozcan El nuevo Alto De la línea De Fue El motor Fue El motor Fue El motor Fue El motor Ey 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 Vales Con esa velocidad Que va pesado Va cabelado Que va pesado miras pues que hacen ahí de por dios que el freno se pone muy largo ah Déjela rodar, déjela rodar Falets, que agarre un poco más de velocidad Y le vamos dando Le vamos dando suavecito Pero Sin ninguna afana, amigos Igual vamos a llegar Déjelo rodar, déjelo rodar Cuando llegue aquí 40 kilómetros por hora Transmete el freno Porque la bajada se empieza a complicar Y toca que se tenga Téngase duro, téngase duro, téngase duro A punta de freno motor Baje, baje, baje velocidad Eso, 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 eso No quiero pisar el freno de pedal Vamos a bajarla así Suavecito para evitar que se recaliente Inclusive vamos a mandarle quinta Para que más se amarre Aquí está Los pedazos así que son un poquito jodidos Y me salí muy para el otro carril Uy, pana, que le pego a ese bus Ya ve, no sabía qué hacer A ver, a ver, no viene nadie Si viene alguien Pero aquí yo tengo todo el espacio A punto de meterme con mi remol Que le hizo Acá le damos nuevamente aceleración Aquí, para poder cajearlo Y que el freno de motor Haga su trabajo A punta de freno motor Ahí está Y a qué horas vamos a llegar No lo sé, no lo sé No lo sé, palets No lo sé, suscriptores A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Baje, baje velocidad Baje Ok, píblas, píblas con eso Palets Píblas con los excesos Píblas con los excesos Miramos espejos Que todo vaya bien Y no se despide con eso No se despide con ese freno motor No se despide Para si me va a tocar que pisar el otro Me va a tocar que pisar el otro Si no, mandarle quinta Para que se amarre más Genial Ahí va bajando rápido En la vida real Esto es un exceso de velocidad A lo bien No les estoy mintiendo Vamos a dejarlo que se vaya así Rodadito Cuando miremos que ya empiezan Las curvas Entonces Plim Activamos nuevamente el freno de motor Ahí fue Para que suene Para que suene, amigos Igual no he pisado el freno de pedal Entonces esos frenos Tienen que ir fresquitos Voy a bajarlo así, vean Ya ven Ay, entonces de aquí me de por bajarlo En séptima Ya iba a más velocidad Ya vamos a llegar Ya vi la partecita del mapa Ya la veo allá adelante Amiguitos Y coronamos El viaje Del día De hoy Vean los lavaderos Donde Alex Para A echarle ahí La polichadita A la guapa Subidita Y supongo que luego Toca bajar Este alto de la línea Uff Me encantó Amigos Está bastante genial Vamos a ver Que queda allá En la parte delantera Supongo que queda Una presa O algo así Aquí como que se va a ampliar La vía Vamos a pasar el freno A ver amigos Vamos a pararnos aquí Y vamos a mirar más Para adelante Uy Uy parce Pero nos hace falta Un harto Para llegar a Cajamarca Pero Igual esta carretera Ya la conocen O sea Ustedes ya conocen esto Vean Aquí está el peaje Por el que siempre Nos colamos Entonces Bien La idea de hoy Como tal Era mostrarles La guapa De Alex Taborda Que pues bien Si no saben Quién es él Amigos Él tiene un canal También de Youtube Él sube contenido Pero de la vida real Parce De la vida real Si señores Él sube contenido De De esta misma Tratumula Bueno Algo similar Muy parecida En un 80% Parecida a este El otro 20% Que no lo dije Es porque Yo le puse cosas Que no tienen realidad Y pues bien Él viaja Por Colombia Gran parte de Colombia Y se la pasa Transmitiendo Entonces los que son Amantes a los camiones Y eso lo pueden buscar Así Alex está borda Papi Alex Le va a tocar Que me dé unas clases De parqueo Ay ¿Qué activé? Esperen 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 Le va a tocar Que me dé unas clases De parqueo Hermano O si no Le salgo rayando Ese Ese remolque De la guapa O me enseña O le rayo El remolque No mentiras Como cree Ahí está Amigos Así termina Esta nueva aventura Del día de hoy Con La guapa De Alex Está borda En realidad Espero les haya gustado El nuevo alto De la línea No Ah Esperen Se me olvida Lo de los saludos Ya se me iba a olvidar Nuevamente Un par de saluditos Ahí pequeñitos Y listo amigos Salimos Salimos Recuerden que si quieren Ser saludados Ustedes En el próximo video Lo único que tienen que hacer Es ir a comentar El video que subí Hoy a Fales HD Listo amigos Vamos a ver Quien comentó por aquí El de piques ilegales Unos cuantos Unos cuantos Voy a seleccionar Los que han tenido Más likes Y eso Bueno Un saludo para Santiago Para el camionólogo Para Emanuel Florencio López Para Jordi Daniel Ibar Gaines Para Pandi Familias Para Nicolás Maldonado Alejo Osorio Pastor Gameplays Andrés Díaz Para Tradrip Para Natasha Blank Si Perdón 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 Blanky Zed Para Nelson David Para Ricardo Benavides Para Para todos ustedes amigos Muchas gracias por estar aquí Uy Que dejo de ver el Uy parce Ustedes si vieron Como se puso En que momento Se puso esto así Wow Vean Esto está fantástico Para manejar De noche Y con este clima Que lo vamos a hacer En un próximo video Si señores Esto ha sido todo Chao chao Las luces Literalmente Ni se ven Uff Fantástico manejar Con este clima Lo vamos a hacer Si señores Pero en un próximo video Chao